Y bueno gente, antes de empezar con este video quería decirles que hay un super sorteo de un case que se está sorteando en el Instagram Vayan a mi Instagram y sigan esos pasos para que participe ya gentita Y ahora si, empecemos con este suculento video ¡Nya! ¿Qué hay gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luchitazo y el día de hoy tengo una super aventura El día de hoy me llega mi nuevo escritorio gamer gente Y ya sé que en mi anterior video vieron que esto está bien fregado Entonces voy a comprar otra pintura, esto va a servir como base, lo vamos a pintar todo de azul Para que quede bien bacán con los RGB Y vamos a comprar la PC de mi hermana, voy a comprar pintura Y hoy día me llega el super mega hiper escritorio gamer gente Es un escritorio gamer que es 2 metros con 70 centímetros de largo Que gente va a estar super largo Y ahí voy a entrar yo, ahí voy a estar cotizando, el meme va a estar cotizando allá Y vamos a tener más trabajo, vamos a poder ayudar muchísima más gente Y poder hacer más videos para el canal Unbox y Rewind, Inbox y esa vaina Ya, así que sin mucho rodeo gentita linda, empecemos con la aventura de hoy ¡Nya! 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 C Club y acá abajo nos van a estar recolcando nuestras redes sociales para que nos ubique el número telefónico y con mucho gusto pueden llamarnos para nosotros personalmente y de donde ustedes quieren y según las características necesidades que ustedes tengan nosotros les diseñamos les presentamos el 3D, los formatos y todo! ¡ dealt amigo, gracias! Espero que les guste! ¡Nirvkoa! ¡Ni Buddha! Y bueno gente que tal como están ya terminaron mi escritorio gamers me habia malodeado el teclado Gente, así que fui a MMStore Para que me pesaran un teclado por mientras Pero ahí lo voy a devolver hasta mañana Y voy a ir a buscar un nuevo teclado, ya, gentita Por ahí me han dicho que me tienen un gran regalo Ya, gente, entonces voy a jugar con este hoy día Y mañana lo devuelvo que es lunes Y ya, ahora, gente, les quiero hablar un poco Del escritorio que me han hecho, gente Este es el escritorio ¡Oh! ¡Hola, nuevo! Ya, gente, oh, ya, este, oh, me ha dolido Ya, gente, escuchen Este escritorio me está costando mil soles Pero, gente, ustedes saben que por ser luchitazo Por ahí me hicieron un súper descuento Y saben que pueden ir de mi parte Con el código luchitazo Y te van a hacer un súper descuento, ya, gente Acá está mi router, internet Movistar Y ya, gente, muy pronto voy a poner todas mis cosas Que estoy en la chanchería Todas mis cosas Y como, gente, ya primero ensamblar Pueden ir a mi página de Facebook A partir de las 11 estoy streameando Y voy a empezar a ensamblar en vivo Ya, gente, mañana hago un ensamble en vivo Ya, este es el escritorio Está súper chévere Chévere Como pueden ver, son dos metros de largo Con 70 centímetros O sea, dos metros 70 de largo, ya Es súper largazo, gente Es súper largazo Por ejemplo, acá va a estar mi computadora Acá va a estar el meme también en su computadora Y cuando venga Acá lo voy a poner Meme, chapea, chapea Cotiza, cotiza, cotiza Lo voy a tener ahí Acá están los cajones, gente Acá Como pueden ver, son súper grandes, gente Voy a meter mi cabeza Hasta cinco cabezas Ya, para que vean una idea De qué grande es esto Me voy a poner acá, miren Hay una tarjeta de video Como ven, una tarjeta de video Hay una fuente Para que vean qué tal el tamaño Y un estabilizador Para que vean el largo, ¿no? Sí, es súper grande, gente El cajón es súper grande Me pusieron aquí Y le dije que me pusieran un sistema Y he visto en las oficinas Que ponían un sistema Que lo tiran con fuerza Y a la hora que ya está En los finales Choca y comienza a bajar suave Para que el fondo no se malove Miren Ven, ven Ven cómo se guarda solo Qué tecnología, papá Tiene una RTX 50 Escucho, esto no me muevas Ya, gente Este es el súper escritorio, pues, gente Estoy contento Estoy súper chévere Quería llevarle la PC a mi hermana No pude Porque se me hizo tarde Y eso me jode Ya, acá está la PC De mi hermana, gente Ya, muchos ya lo han visto en vivo Y ya mañana sale el video También de esa PC Así que, gente Espero Que les haya gustado muchísimo el video Y feliz Navidad Y próspero de nuevo Y una fiesta patria Y un feliz cumpleaños Para toda la gente Que va a cumplir años Mañana y hoy día Ya, gente Así que Ya, pues Si el video no llega a los 10 minutos Vuelvo a grabar otra cosita Pero, mientras tanto Chao, chao Chao Chao